Sí, la verdad que estamos muy mentalizados en lo que es el campeonato y sabemos que tenemos que ser protagonistas porque en el último campeonato salimos campeones, entonces tenemos que demostrar para qué estamos. ¿Y el santo de huapeles qué ha pensado? ¿Qué opinión de ver eso? Un rival muy duro, sabemos que no nos van a regalar nada, van a venir a no regalar nada y nosotros sacamos los tres puntos. Ismael, uno siente que cuando entró usted contra la Liga se vio un poco mejor el equipo, que tenía más tenencia de la pelota, ¿qué tanto cree que pudo haber ganado acciones para ir metiéndose dentro del once? Uno siempre cuando le dan la oportunidad trata de aprovecharla y entregarse al equipo, así que lo único que me puse en la cabeza el otro día cuando entré era tratar de hacer las cosas bien y rendir para el equipo, lástima que justo cuando estaba por entrar no hicieron el gol y todo se hizo muy cuesta arriba, pero yo pienso que el equipo se vio muy bien en el segundo tiempo. ¿Siente que el sistema que utilizó de ir, sobre todo en la primera parte, no le ayuda a usted porque no utilizó a ningún creativo? La verdad que no sé, yo en Limón jugaba abierto por izquierda, un sistema así parecido y jugaba abierto por izquierda y me fue bien también ahí, así que... pero ahora yo pienso que va a cambiar, no sé lo que piensa el profe, pero pienso que tenemos que acá salir a buscar los tres puntos desde el inicio y nada, dejar los tres puntos acá. Deberán ser muy ofensivos o será la idea de ser muy ofensivos porque están iniciando el torneo, iniciando en casa y son los campeones. Sí, tenemos que salir a ganar, a dejarnos los tres puntos y yo pienso que tenemos que salir a proponer desde el primer minuto, así que tenemos que ser ofensivos, sí o sí. ¿Cambia mucho el Santos, Ismael, de lo que ha podido, no sé si ha podido ver algo del Santos en esta pretemporada a lo que fue la final contra ustedes? Yo pienso que no porque es el mismo técnico y casi los mismos jugadores. Van a ser un rival muy difícil, en todo el campeonato va a ser un rival muy difícil y yo sé que acá se van a venir a no regalar nada, así que va a ser muy duro. De lo que aprendieron entonces en esa final, ¿qué hay que cuidar del Santos? ¿Qué cuidados hay que tener específicamente de un equipo que va a ser básicamente el mismo? Lo que hay que cuidar es la pelota parada, que ellos son muy fuertes, del campeonato pasado también, y que a nosotros nos está costando bastante la pelota parada, así que tenemos que trabajar más en eso y cuidarnos en eso, que ellos son muy fuertes. ¿Por qué les está costando la pelota parada, Ismael? Por ahí por falta de trabajo o por ingenuidad de nosotros, pero ahora en este partido tenemos que hacer hincapié en eso y cuidarnos mucho más de lo que nos venimos cuidando. ¿Al lago se le cuida adicional, se le pone adicional por el tamaño que él tiene? Nosotros también tenemos jugadores altos, así que claro que hay que cuidarse de él porque es muy buen cabeceador, pero también nosotros tenemos lo nuestro y tenemos que aprovecharlo también. Gracias.